Pueblo serrano por antonomasia, Ventrosa de la Sierra se encuentra enclavado entre montañas, a más de mil metros de altitud. Su ubicación, junto a las difíciles comunicaciones que siempre ha padecido, ha permitido a Ventrosa mantener casi intacta su imagen idílica. Pueblo de tradición ganadera, en el pasado vio cómo muchos de sus vecinos tuvieron que emigrar a América en busca de un mejor futuro. Pero tanto en Ventrosa como en Chile y Argentina, el amor a las raíces sigue intacto. Una prueba de ello es cómo los ventrosinos han sabido mantener hasta hoy sus danzas más tradicionales. Cada 16 de agosto, Ventrosa celebra el día grande de las fiestas en honor a San Roque. Ese día, tras la misa, el grupo de danzas acompaña a la procesión interpretando el pasacalles y luego, en la plaza de la revilla, el entresaque. Por la tarde, en la misma plaza y al son de la música de la gaita de Fuelle, bailan los troqueaos con títulos como Trigo menudito, Entre mis gatos y entre mis perros o Cinco lobitos. Pero no siempre ha sido así. Como en otros pueblos, Ventrosa vio cómo se dejó de danzar durante décadas, hasta que el interés de un grupo de ventrosinos en los primeros años 90 hizo posible su recuperación. Desde entonces hasta ahora, las danzas forman parte indispensable de la personalidad de este pueblo serrano.